puede conducir a la hospitalización, los verdaderos riesgos detrás de la dieta del jugo. En la búsqueda de la salud y la belleza, muchas personas deciden experimentar con diferentes técnicas de nutrición enfocadas hacia la pérdida de peso. Una de las más populares en los últimos años es la dieta del jugo, la cual consiste en alimentarse principalmente de frutas y verduras frescas. Hay diferentes versiones de esta dieta. Algunas personas reemplazan solo algunas comidas por jugos, mientras que otras sustituyen la totalidad de su alimentación. Pero, ¿esto es realmente bueno para la salud? De acuerdo con Emma Brown, experta en nutrición, cuando nuestros cuerpos funcionan correctamente, son capaces de eliminar por sí mismos todas las toxinas, sin necesidad de una dieta radical. Por lo tanto, los jugos no solo no contribuyen a esta tarea, sino que pueden dificultar los procesos de limpieza natural. Al respecto, Brown explicó. Debido a que las dietas del jugo son muy limitadas, eliminan la fibra y las proteínas de nuestras dietas por un corto tiempo, las cuales son importantes para los procesos naturales del cuerpo. La proteína es necesaria para el funcionamiento normal del hígado, y la fibra es importante para mantener el sistema digestivo funcionando sin problemas. Pero como si esta no fuera razón suficiente para tener cuidado con este régimen alimenticio, el Dr. Samer Patel explicó que también puede ser perjudicial para los dientes, ya que el contenido ácido de los jugos puede dañar seriamente el esmalte de los mismos. Además, esta dieta puede tener efectos peligrosos en el sistema digestivo e incluso llevar a una persona a ser hospitalizada. Al respecto, Ernesta Stripecaite, reveló. Un efecto secundario común de la limpieza del jugo es algo llamado SVID, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que puede provocar hinchazón e indigestión. Las toxinas incluso pueden reabsorberse en el torrente sanguíneo. En conclusión, todos los expertos concluyeron que la dieta del jugo es completamente innecesaria. Por lo tanto, si deseas realmente perder peso, la recomendación sigue siendo conservar una dieta saludable y hacer ejercicio regularmente.